A mediados de los años 80, comenzaba a dar sus primeros frutos el proyecto tipo 4, mediante el que cuatro fabricantes europeos, Saab, Lancia, Fiat y Alfa Romeo, unían sus fuerzas para desarrollar un automóvil de representación, con el que culminarían sus respectivas gamas. Con el tema, Lancia, la noble filial de Fiat, intentaría recobrar su tradición de refinamiento y elevado contenido tecnológico, con los que sustituir simultáneamente al Trevi y al Gamma. Para luchar de tú a tú con las más reputadas berlinas alemanas, nacía el 832, un vehículo elegante, sofisticado y lujoso, en el que sus dóciles 215 caballos, salidos de las cuadras de Ferrari, lo convertían en el tracción delantera más potente del mundo. En octubre de 1978, el grupo Fiat y Saab Scania comienzan a estudiar las posibilidades de colaboración en el desarrollo de un automóvil que coronase sus correspondientes ofertas. La relación entre los italianos y los suecos había comenzado hace unos años, ya que Saab distribuía los Lancia en Escandinavia desde 1976 y había participado en la creación del Delta, que sería comercializado en algunos mercados nórdicos como Saab 600. El proyecto, conocido como Tipo 4 y al que se uniría más adelante una Alfa Romeo todavía independiente de Fiat, tendría como cometido la realización de una nueva plataforma compartida, con tracción delantera y motor transversal. Tras un lustro de esfuerzos conjuntos, el primer fruto de este ambicioso joint venture en ver la luz debería ser la obra de Lancia. A comienzos de 1984, junto a los inminentes Opel Cade, Renault 5 y Seat Ibiza, el turinés aparecía por las páginas de la prensa especializada, entre las novedades automovilísticas que llegarían con el final de esa temporada. En algunos medios, el esbozo de la imaginada carrocería bicuerpo se acompañaba además de la mítica denominación Aurelia, un coche icónico del fabricante, que había popularizado el motor de seis cilindros en V tres décadas atrás. Pero la flamante berlina merecía que todo en ella fuese de estreno, por lo que los directivos deciden bautizarla con un nombre inédito y evocador, viéndose obligados a que el coche cobrase protagonismo antes de tiempo. En contra de lo acordado, sus socios de Saab mostraban en mayo ante la prensa internacional al 9000, antes de que lo hiciese Lancia, que enterada de la maniobra de los suecos, difundiría a la víspera de la presentación las primeras fotografías de su nuevo tema. Su cita con los periodistas venidos de todo el mundo se produciría en octubre de ese año 84, siendo los alrededores de la exquisita Viena los elegidos oportunamente para la primera apuesta de largo. Tras esta toma de contacto inicial en tierras austríacas, el tema aparece en las crónicas de los rotativos como un moderno automóvil de prestigio, clásico en sus formas, refinado y elegante en su amplio interior y provisto de elementos tecnológicos y de equipamiento muy sofisticados. En esta firme apuesta del grupo Fiat Auto por la calidad y la innovación, se apuntaba directamente a las gamas medias de fabricantes que hoy podríamos llamar Premium, aquellos con el brillo que entonces desprendían Mercedes, BMW, Audi o Volvo. La ligera carrocería diseñada por Yuillaro conjugaría la sobriedad de sus tres volúmenes con una aerodinámica muy efectiva y al completísimo equipamiento ofrecido de serie se sumaría la lista de opciones el antibloqueo electrónico de los frenos, la climatización con control automático y la regulación eléctrica de los asientos delanteros y traseros, que como novedad podían estar revestidos de un tejido lavable con aspecto de ante, denominado alcántara, de agradable tacto, menos caluroso que el cuero y capaz de transpirar. Por si fuera poco, su magnífica estabilidad y confort podían beneficiarse de una suspensión trasera autonivelante con la que mantener de manera permanente la horizontalidad del monocasco. En el motor sobrealimentado de 165 caballos sería una primicia mundial el empleo de un dispositivo de sobrepresión momentánea o overboost en la válvula de descarga del turbo con el que a partir de 2.500 revoluciones por minuto se aumentaba el valor del par de 26 a 29 kilográmetros durante un máximo de 30 segundos. Días después del encuentro con los medios informativos, el gran público tendría la oportunidad de conocer a la gran esperanza italiana en el Salón Internacional de Turín, certamen celebrado por vez primera en la antigua factoría de Fiat en Lingotto, donde el tema concurría como la novedad más destacada. Nacido para sustituir simultáneamente al fracasado Gamma con motor de cuatro cilindros opuestos y al más ortodoxo Trevi de tres cuerpos basado en el Beta, la fabricación prevista para la temporada 85 sería de 45.000 unidades, un volumen relativamente bajo, ya que los directivos del grupo, encabezados por el apasionado ingeniero Guidella, habían querido primar la calidad por encima de la cantidad. Debido a ello y al éxito logrado en el mercado italiano, las ventas en España no comenzarán hasta el otoño de 1985, al igual que en la mayoría de los países europeos, tras su presentación en el Salón de Barcelona, llevada a cabo durante esa misma primavera. La combinación perfecta de comodidad y alto rendimiento sería ofrecida en los concesionarios nacionales de Lancia, con las cuatro motorizaciones ya conocidas, desestimándose la importación del tema 1600 a carburación, que quedaría relegado únicamente a los usuarios menos ambiciosos opudientes de Italia. Así, esta berlina ejecutiva, que miraba al pasado para intentar emular a los recordados Aurelia y Flaminia, y que se situaba en la oferta del fabricante por encima de los Delta y los Prisma, podría disponer inicialmente del conocido 2 litros biárbola inyección y 120 caballos, y meses más tarde de su variante sobrealimentada, que gozaría de una mayor suavidad de funcionamiento debido a la presencia de dos árboles contrarotantes, así como del ubicuo V6 de origen PRV, empleado por Peugeot, Renault y Volvo, que en su máxima cilindrada conocida entonces, estaría colocado por vez primera transversalmente. La alta costura italiana se motorizaría también a partir de 1986 mediante un turbodiesel de procedencia Sofim, capaz de rendir 100 caballos con la ayuda de un intercambiador de calor y de alcanzar los 185 km hora, suficientes para ser anunciado, como el coche alimentado con gasóleo más rápido de Europa. Al igual que en el resto de los territorios de la vieja Europa, el tema debería medir sus fuerzas ante un nutrido grupo de automóviles de alto nivel que superaban los 4 metros y medio de longitud, entre los que se podrían incluir los Audi 100 y 200, el Ford Scorpio, el Mercedes W124, el Renault 25 y el Saab 9000, a los que también se podrían sumar el Alfa Romeo 90, la Serie 5 E28 de BMW, el remodelado Citroën CX o los clásicos Volvo 740 y 760. En 1986, cuando la familia Tema, con casi mil unidades comercializadas en España, superaría las cifras de ventas del Delta y las del Prisma, llegarían un par de novedades ya conocidas o esperadas, una nueva carrocería y un motor de excepción. En el verano comenzaba la fabricación en serie del Station Wagon, que había sido presentado como prototipo por Pininfarina durante el Salón de Frankfurt del año anterior. El carrocero turinés, colaborador de Lancia desde la década de los 30, sería el encargado de coproducir esta elegante y práctica variante Brea, que estaría movida exclusivamente por los dos propulsores sobrealimentados ya conocidos en el tres cuerpos. Desde el momento de la presentación de Lancia Tema, se había informado sobre la futura aparición de esta berlina con un motor de procedencia Ferrari, lo cual parecía factible, ya que ambas marcas pertenecían a Fiat desde 1969. Pero no sería hasta el Salón de Turín celebrado en abril de 1986, cuando semejante reto se convertía en una realidad admirable, con la que los italianos podían plantar caras incomplejos a las más rápidas y exclusivas berlinas germanas. Las reticencias de Enzo Ferrari de su entorno, ante tan delicada operación de trasplante, finalmente se solventaban, a condición de que el coche no luciese en su exterior, ni el cabalino rampante, ni el apellido del célebre constructor afinca Don Maranello. Su denominación cifrada 832 hará referencia al número de cilindros y al de válvulas en su motor, único en su categoría en Europa con esa arquitectura V8, a excepción de los ultimísimos Rover 3500 EVT, propulsor en el que, sin embargo, estará claramente identificado su noble origen. El V8 de aluminio tomaba la estructura básica del motor de 3 litros empleado hasta hacía unos meses por Ferrari en los 308 y Mondial de 4 plazas, y estaría convenientemente adaptado para instalarse en posición transversal en el vano anterior, lo que convertía este super tema en el tracción delantera más potente de la producción mundial de entonces. De los 240 caballos de pura raza Ferrari, galoparían en este sedán 25 menos, a cambio de una elasticidad muy mejorada, ya que el 80% del par máximo se lograba, según Lancia, a 2500 revoluciones por minuto. Evolucionado para incrementar su robustez y simplificar las labores de mantenimiento, el cigüeñal será nuevo, con las muñequillas de las bielas caladas a 90 grados en lugar de a 180, lográndose de este modo una mayor suavidad de funcionamiento y una menor sonoridad, al eliminarse gran parte de las vibraciones generadas. En la discreta carrocería, lo más llamativo sería la instalación de un spoiler trasero retráctil, accionada a voluntad del conductor, junto con las llantas tipo estrella de mar de 15 pulgadas y las rayas amarillas que recorrerían los laterales, elementos estos últimos, atribuidos a la implicación personal del propio Vittorio Guidella, que como presidente de Ferrari desde comienzos de 1984, seguiría estrechamente el desarrollo de este proyecto conjunto. Aunque la colaboración entre ambas marcas venía de lejos y por partida doble, ya que en 1956, cuando Juan Manuel Fangio ganaba el campeonato de Fórmula 1, su Lancia Ferrari D50 equipaba un motor fabricado por la primera, favor que le sería devuelto 15 años más tarde, cuando el Stratos montase el pequeño corazón dino de ascendencia Ferrari. Su fabricación semiartesanal en las instalaciones de San Paolo, en Turín, con una cadencia máxima de sólo 10 unidades al día, provocaba que su comercialización en España se retrasase hasta octubre de 1987, tras la pertinente exposición en el Salón de Barcelona, llevada a cabo casi medio año antes. La tecnología al más alto nivel de Lancia se vería acrecentada gracias a la irrupción de este verdadero business class, que sería ofrecido en el mercado nacional al precio final de 7 millones de pesetas, unos 42.000 euros al cambio actual, tarifa muy similar a la de los primeros BMW M3 de 200 caballos, a la del Maserati Biturbo 425 de 4 puertas e idéntica caballería que el alemán, y algo inferior a la que mostraba un Mercedes 190 2.3 16 válvulas de 185 caballos. Con la llegada del otoño de 1988, el tema sufrirá su primera remodelación de cierta importancia, mucho más profunda de lo que a simple vista podría parecer. En el exterior, los cambios se hacían notar principalmente en el frontal, que adoptaría una parrilla más prominente, inspirada en la del 832, y unas nuevas ópticas de doble parábola, con los intermitentes ocupando horizontalmente su parte baja. En el habitáculo, mejor insonorizado, las modificaciones tendrían mayor consideración, siendo novedad el volante, los asientos más envolventes y los revestimientos de las puertas, que contarían con incrustaciones en madera en toda la gama. En el apartado mecánico, en el que se variaban los reglajes de la amortiguación y se optimizaban los frenos y la sincronización de la caja de cambios, se presentaban dos motores con culata de 16 válvulas y 2 litros de cubicaje, uno atmosférico de 150 caballos con árboles de equilibrado, que sería instalado también en el station wagon, y otro sobrealimentado con 185, que reemplazaría el primitivo turbo IE de 8 válvulas. El V6 PRV ganaría suavidad de funcionamiento sin incrementar su potencia, y el turbo diesel mejoraba sus prestaciones al rendir ahora 118 caballos con un leve aumento de cilindrada, pudiendo asociarse, como en el 16 válvulas, a un nuevo cambio automático de 4 velocidades. Junto a la convencional, Lancia ofrecería conmoción en los motores de más de 150 caballos, y de serie en el nuevo 832, una suspensión pilotada, que estaría dotada de dos modalidades de funcionamiento, auto y sport, adaptándose el sistema a la conducción y al pavimento en la primera, y adoptando una mayor dureza en la segunda. Cuatro años más tarde, al caer la temporada 92, se produciría la última apuesta al día de nuestro invitado, ahora mucho más discreta, que traería consigo la aparición de nuevas motorizaciones y acabados, y de mejoras en el equipamiento, en la seguridad y en la ecología. De nuevo el frontal recibiría ligeros cambios, al contar ahora con una parrilla con barras verticales en todas las versiones, y con un parachoques de mayores dimensiones, en cuya parte baja se integrarían los faros antinieblas y los de situación, así como unas tomas de aire suplementarias. Todos los motores de gasolina serán ahora catalizados, y contarán con gestión electrónica Amotronic de Bosch, debutando en la familia TEMA, un V6 a 60 grados de 3 litros, que se tomaba prestado del Alfa Romeo 164, cuyo funcionamiento sería muy elástico debido a la admisión variable, aunque aquí rebajaba su potencia máxima hasta quedarse en 175 caballos. El turbodiesel será más silencioso y menos contaminante, gracias a una nueva bomba de inyección y al empleo de la recirculación de gases de escape. El 2 litros 16 válvulas recibirá un sistema de admisión modular mediante colectores de distinta longitud, con el que se ganarán 5 caballos, mientras que en el turbo 16 las mejoras en la sobrealimentación y en los conductos de admisión y escape permitirán conseguir nada menos que 205, lo que le autorizaba a ocupar la cima de la gama por prestaciones, una vez desaparecido el 832 de la generación precedente hacia un año. Este dejaría como herencia el estilo de su interior y el diseño de su cuadro de mandos con relojes circulares, que podía adoptarse como opción en el acabado más lujoso, el LX, disponible únicamente con el turbo de gasolina y con el 6 cilindros. A la suspensión inteligente se añadirían los amortiguadores de flujo laminar y el diferencial de acoplamiento viscoso en las dos motorizaciones más potentes, además del airbag para el conductor y el control de la velocidad de crucero, ofrecidos como opción en la mayoría de los miembros de la gama. En 1994, tras superar con creces las 350.000 unidades fabricadas, el Lanciatema decía adiós. Solo en poco más de 3.500 se había cumplido el sueño de un rey victorio fuera ya de su feudo de Fiat, que en ella rugiese gravemente Mozart bajo el capot.